¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Ferrari realiza una donación millonaria contra el coronavirus y bueno, como sabemos la familia Agnelli ha donado 10 millones de euros a la región de Piamonte en Italia país natal de la marca, de esta marca y bueno, hablemos un poco de aquello en los días que corren toda ayuda es poca, lo cierto es que hay algo innegable los nexos entre Italia y la escudería Ferrari son totalmente fuertes, tanto para lo bueno como también para lo malo y desde la compañía con domicilio Maranello han sentido la necesidad de ayudar al país transalpino de la mejor forma posible es por ello que la familia Agnelli, que son los propietarios de Ferrari, han decidido hacer una importante donación Ferrari ha donado un total de 10 millones de euros al Departamento de Protección Civil de la región de Piamonte cuya capital es la ciudad de Turín junto al grupo Fiat Chrysler y el equipo de fútbol italiano Juventus vigente campeón de la liga italiana de fútbol y equipo que también se vio golpeado por casos positivos del COVID-19 en alguno de sus integrantes además la familia Agnelli también aprovechó de donar también 150 ventiladores además de otro material médico y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao